El estilo de Danilo de Arrullo Silei, uno, dos Toda la casa, se la saben, ¿cómo dice? Que te aparezca de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ven y dile, ustedes Que me muestre la cara y me abre de frente si quiere tu amor A esa, que cuando está contigo va vestida de princesa A esa, que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, vete y dile tú Se la saben, ¿cómo dice? Que le coge tu mesa, que lave tu ropa y todo esto me sería Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si esa va de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar Que recoge tu mesa, que lave tu ropa y todo esto me sería Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si esa va de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa, a esa, vete y de tu Dice que soy la maldición de tu vida La confusión que te ilumina La estructura de tu amor Ese hombre que tú ves ahí Me parece cargante Tan sencillo y arrogante No conozco como a mí No conozco como a mí Ya no quiero nada Te pido que vengas Ven, dile, dile Ven, dile a esa Ven, dile a esa Súbelo Van, dile a algún Ese soy yo Súbelo porque tú ves ahí Opa Opa, ya no trompón Súbelo Oh, no, 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 no Oh, no, no, no Súbelo Súbelo Dile, dile, dile Que venga Que soy enamorada Que soy enamorada Que un amor Dile, dile, dile Que venga Repito que venga Repito que venga Dile, dile, que venga Dile a esa Dile, dile, dile Dile, dile Que venga Dile, dile, dile Que venga A esa ¿Cómo dice? A esa Vete y dile Tú Fritchi ¿Y cómo dice? Como tumba Ricky ¿Y cómo dice? No, no, no No, no, no No, no Súbelo Dile, dile, dile Que venga Estoy enamorada Y un poco Pa' tu vida Repito que venga Repito que venga Dile, dile, que venga Dile a esa Dile, dile Que venga Vete y dile No, no Dile, dile, dile Dile, dile Que venga A esa ¿Cómo dice? A esa Dile, dile, dile Que venga Que venga Que venga Repito que venga Repito 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao Ay Ahí ¿Dónde están los Gracias.